Muy buenos días, muchas gracias. Si el primer Consejo de Gobierno que celebramos el jueves pasado, el presidente de la Junta de Castilla y León presentaba ese plan de respuesta de Castilla y León ante el agravamiento de la crisis y, por tanto, tenía un claro contenido económico y también en el ámbito social. Lo que hacemos en este segundo Consejo de Gobierno es una cuestión que tiene que ver con la prestación de los servicios públicos y con la calidad de estos servicios públicos, que es también una de las pasiones de la Junta de Castilla y León. Es por eso que me acompaña la consejera de Educación, quien posteriormente les apuntará lo que nos ha informado en el Consejo de Gobierno en relación con la educación infantil y el procedimiento de 0 a 3 años y, en este caso, su extensión en esta primera etapa y cuál es la situación actual, porque nos ha parecido muy oportuno que se pusiera de manifiesto que la primera acción del Gobierno eran medidas en el ámbito económico y social de apoyo a las personas como respuesta ante el agravamiento de la crisis, pero también que tenemos muy presente la importancia de que Castilla y León siga liderando la calidad de los servicios públicos dentro del conjunto de España. Paso, mientras tanto, a detallar o comentar lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. Tienen ustedes toda la información de prensa y, por tanto, no entro al detalle, pero sí significar que la Junta de Castilla y León ha destinado 3,6 millones de euros para mejorar la calidad de la asistencia en los centros hospitalarios, 2,3 millones para suministros en diversos hospitales relativos a implantes cocleares, material de laboratorio y material de equipo TAC, así como para la detención prenatal de anomalías genéticas en el caso de mujeres embarazadas. Por lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente, un millón de euros para la restauración de 149 escombreras en 72 localidades, en este caso de las provincias de Burgos y de León. Significarles que el objetivo es que a final del año 2023, a través de este programa de cierre de escombreras, se haya concluido la restauración de más de 2.500 escombreras con una inversión cercana a los 221 millones de euros. Estas son actuaciones cofinanciadas por el FEDER y, por tanto, por los fondos europeos y el avance en esta dirección también es un avance en la ejecución y en la gestión de estos fondos. 262.000 euros para la promoción de 12 viviendas para alquiler en Ólvega. Esta es una localidad en la provincia de Soria que está creciendo desde el punto de vista industrial de forma muy relevante y que requiere de estas inversiones en materia de vivienda para personas que van allí a residir y nuevas viviendas de protección oficial, en este caso, para alquiler. Asimismo, la Junta va a destinar 468.000 euros para la contratación de un servicio de estancias diurnas en centros de personas mayores en lo que tiene que ver con la calidad de los servicios públicos. Hoy hablamos de centros hospitalarios, hablamos de centros de personas mayores. Hablará luego la consejera de Educación del proceso de la educación infantil. También dentro del ámbito de los acuerdos de esta mañana por parte del Consejo de Gobierno, significarles los nombramientos que se han producido una vez que se va desarrollando ya la estructura en el ámbito de la Junta de Castilla y León. Se han nombrado varios viceconsejeros, una vez que se ha publicado esta mañana el decreto por el que se establece las viceconsejerías, viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano, Indalecio Escudero Parrilla, viceconsejero de Sanidad, Jesús García Cruces Méndez, que acumula las competencias de gerente regional de Salud y que también tiene esta denominación de viceconsejero. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, viceconsejero de Acción Cultural, Mar Sancho Sanz, viceconsejero de Política Agraria, Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina Rebollo. Esta es la relación de cuatro viceconsejeros. Secretarios generales en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, secretaria general Ana Álvarez Quiñones. Y en el ámbito de los directores generales, en la Consejería de Presidencia, director general de Atención al Ciudadano y Cálida de los Servicios, Eduardo Cabanillas Muñoz Reja. Dirección general de Relaciones Institucionales, Irene Muñoz Vicente. Dirección general de Transparencia y Buen Gobierno, Máximo López Vilaboa. Director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, este en el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda, Augusto Cobos Pérez. En el ámbito de la Consejería de Cultura, director general de Deportes, Enrique Sánchez Guijo Acevedo. Y director general de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto Bielba. Y por lo que respecta a las delegaciones territoriales, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero. Y delegada territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Valladolid, Raquel Lourdes Alonso Hernández. El viceconsejero de Economía y Hacienda, Carlos Martín Tobalina, asume también las funciones del comisionado de Ciencia y Tecnología. Se le adjuntarán todos los currículos de cada una de ellas, de estas personas, a través del portal que está a su disposición para que tengan el detalle de los mismos. No paso a detallarlo con concreción, salvo que ustedes tengan alguna pregunta que formular. Sí quiero significar nuestro agradecimiento a todas las personas que, como consecuencia de estos nombramientos, han sido sustituidos en sus actuales responsabilidades. Agradecerles por su tarea y su trabajo todo este tiempo al servicio de la comunidad autónoma. Y significarle, asimismo, que vamos comunicando lo que son nombramientos de nuevas personas. Ya saben que, en muchos casos, cuando una persona sigue desempeñando una responsabilidad vigente, pues no es necesario un nuevo nombramiento. Y, por tanto, el que no vean su nombre no significa que no desempeñe su responsabilidad. La Junta de Castilla y León sigue funcionando con plena normalidad y, por tanto, a través de los nuevos nombramientos o a través de personas que, en el desempeño de sus actuales responsabilidades, lo puedan seguir también desempeñando en el futuro sin que, por cambiar de responsabilidad, tengan que ser objeto de un nuevo nombramiento. Sí quería significarle, porque no es esta la estructura global de la Junta de Castilla y León, como ustedes comprenderán, sino la que figura en el boletín de la comunidad. Las personas que aquí se nombran, sustituyen a las que desempeñaban sus cargos hasta el momento presente, lógicamente, aquellas que no se cita, pues siguen en el desempeño ordinario de sus tareas y de sus funciones. Significarles ya en otro tipo de cosas, fuera ya de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno, alguna cuestión adicional y ya la propia consejera de Educación, pues, nos comentará aquellos asuntos que más afectan a la cuestión que les he relatado. En primer lugar, hoy el portal de Gobierno Abierto de Castilla y León publica ya el trámite de inicio del proyecto de ley por el que se rebaja en Castilla y León de forma urgente impuestos con motivo de la situación económica. Esta es una medida que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el otro día dentro de ese plan integral y lo que hacemos hoy es ya publicarlo en el portal de Gobierno Abierto para dar la posibilidad de que cualquier persona, cualquier institución que estime oportuno formular cualquier iniciativa, cualquier alegación, cualquier propuesta en relación con este texto, lo pueda realizar ya. Saben que este tiene un contenido de proyecto de ley, podrá ser luego tramitado y enmendado en el ámbito parlamentario, pero hay un trámite previo en el que nosotros sí queremos consultar en este ámbito del Gobierno Abierto al conjunto de los ciudadanos para conocer su opinión y también para conocer sus iniciativas y propuestas en relación con esta cuestión. Tienen ustedes en el portal del Gobierno Abierto el texto básico de cuál es el contenido de esa iniciativa con rango de ley, pero que básicamente incluye una rebaja en el tipo impositivo mínimo del impuesto sobre la renta de las personas físicas y la puesta en marcha de mejoras fiscales en el mundo rural. Por lo que respecta a la bajada del IRPF, es una reducción del 5,3% en el tipo mínimo de gravamen del IRPF en el tramo autonómico de Castilla y León, lo que nos sitúa como la segunda comunidad autónoma de España con el tipo de gravamen más bajo dentro de ese tipo mínimo. Y por lo que respecta al ámbito de la reducción fiscal específica para el mundo rural, pues hay cinco medidas concretas de reducción fiscal. Primero, el apoyo a la natalidad con un incremento del 40% respecto a las cuantías generales previstas en la reducción autonómica del IRPF cuando se trate de un nacimiento en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Un 40% más de reducción fiscal cuando el nacimiento se produce en un municipio de menos de 5.000 habitantes que cuando se produce en el ámbito urbano. Una segunda medida es de apoyo al emprendimiento una rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales por la adquisición de bienes inmuebles que estén afectos a ser sede social o centro de trabajo en el medio rural de una actividad productiva que en vez de pagar el 8% del impuesto pagará únicamente el 2% del impuesto. Una tercera medida es una medida de apoyo al sector agrario con un tipo reducido del 4% en transmisiones patrimoniales cuando se trate de la transmisión de una explotación agraria para agricultores profesionales frente al régimen general que es del 8%. Pagarán exactamente la mitad que hasta ahora. Una cuarta medida es una bonificación del 100% de la cuota para los arrendamientos de las fincas rústicas. Y una quinta medida en este grupo de medidas de ámbito rural es la bonificación del 95% en la tasa general por licencias de caza y pesca y también a la específica de caza con galgo precisamente para favorecer una actividad que genera turismo en el ámbito rural en una comunidad que es líder en turismo de interior dentro del contexto nacional. De esta forma Castilla y León sigue estando entre las comunidades autónomas con un mejor tratamiento al mundo rural desde el punto de vista de política fiscal. Y dos cuestiones más asociadas a las tasas que también figurarán en ese proyecto de ley que es la supresión temporal de la tasa por participación en el procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales. Es una tasa cuya cobro se suspende temporalmente y por tanto facilitará que muchos trabajadores puedan obtener esta acreditación sin pagar esta cantidad y por tanto facilitar a su vez el acceso a un puesto de trabajo y significarle que prorrogamos un año más la congelación del importe de las tasas exigibles en la comunidad autónoma. En un contexto de inflación tan alta como la que estamos atravesando esta congelación de tasas nos parece especialmente oportuna y necesaria por lo que tiene que ver de apoyo a muchas familias que lo están pasando mal. Es justo lo contrario de lo que se hace por parte del gobierno en España con la no deflactación de la tarifa del IRPF. Aquí sí que tomamos esta medida de congelación de las tasas. Muy al contrario, aquí lo que estamos haciendo es una medida de favorecer a personas que lo están pasando con muchas dificultades en este contexto de crisis. Una segunda cuestión a significarles es un apoyo a las corporaciones locales que se ha puesto en marcha esta semana. Saben ustedes que dentro de ese plan que presentábamos había un fondo específico de 20 millones de euros adicionales, pero también les indico que el fondo de 50 millones que estaba ya previsto se ha movilizado esta semana con un total de 469 inversiones dentro del fondo de cooperación local en Castilla y León, llegando a 237 municipios de más de mil habitantes, que son los beneficiarios por esta medida en el ámbito municipal, porque es una medida dirigida a los municipios de más de mil habitantes. Saben ustedes que esto es plenamente compatible con las actuaciones que estamos desarrollando en colaboración con las corporaciones provinciales, con las diputaciones provinciales, que se concentran fundamentalmente en este caso en los municipios de menor tamaño, en los municipios del mundo rural. Una cuestión adicional a comentarles, una tercera cuestión en este caso son los datos de evolución en relación con Ucrania, que es una cuestión que seguimos desde la Junta de Castilla y León con mucho interés. A este momento las personas que tenemos ya en nuestra comunidad procedente de Ucrania asciende a la cifra de 2.800 personas. Como es natural, muchas de ellas ya han obtenido la tarjeta sanitaria, en concreto son casi 2.400 de las 2.800 las que ya tienen acreditada esta tarjeta sanitaria. El número concreto son 2.396. Que el número de alumnos asciende ya a 754, lo que da la idea muy clara de que muchos de ellos son menores de edad, son alumnos de 2.800 personas procedentes de Ucrania, 754 están en el sistema educativo. Y finalmente, indicarles que menores en guarda provisional son 134, de ellos 12 están en centros. La evolución ha sido muy rápida en relación con lo que teníamos justo al finalizar el mes pasado. Si comparamos los datos con el 31 de marzo, estamos hoy a 28 de abril, pues a 31 de marzo había 1.120 ucranianos en Castilla y León, hoy son más del doble, 2.800. Teníamos con tarjeta sanitaria 826, hoy estamos hablando de casi el triple, 2.396. En el ámbito del sistema educativo teníamos justo a finalizar marzo 270 alumnos, hoy tenemos casi el triple, 754. Y teníamos 38 personas con algún tipo de seguimiento menores, hoy son 134. 12 en centros, 10 en su momento con algún tipo específico de estas características que les he señalado. Estos son los datos que les informamos en cuanto a la evolución de Ucrania. Naturalmente, esto exige un esfuerzo por parte de todos los sistemas de servicios que tiene la Junta de Castilla y León y agradecemos muy especialmente a los profesionales las tareas que están desarrollando de atención a estas personas, especialmente en los ámbitos educativos, sanitarios, servicios sociales, que son los más directamente relacionados y que ha sido necesario algún tipo de refuerzo en relación con esta cuestión. Tengo los datos por provincias, tanto en sanidad como en educación. Si alguno de ustedes estima oportuno que los podamos apuntar, los apuntaríamos con posterioridad. Y ya una última cuestión y ya con ello termino esta intervención y doy la palabra a la consejera de Educación. Son los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy. Los tienen ustedes por hacer una breve valoración. En términos interanuales, que es el dato que generalmente otros seguimos más porque lógicamente correga la estacionalidad. Castilla y León ha aumentado el número de activos, el número de ocupados y ha bajado el paro. La tasa de paro en Castilla y León se sitúa actualmente en el 11,1%, que son 2,6 puntos inferior a la media nacional, que está en el 13,7%. Castilla y León sigue estando, por tanto, entre las comunidades autónomas de España con menor nivel de paro, en este caso un 11%, frente casi al 14% de la media nacional. Si lo que hacemos es un análisis exclusivamente del último trimestre, Castilla y León ha crecido el número de activos un 0,7%, mientras en España bajaba el número de activos. Y Castilla y León ha perdido empleo en este primer trimestre, que es un trimestre generalmente de pérdida de ocupados, pero esta pérdida de ocupados es casi la tercera parte en términos de porcentaje de lo que ha sido la pérdida nacional. 0,19% en Castilla y León, 0,50% dentro del conjunto nacional. Por tanto, en términos interanuales, suben los activos, suben los ocupados, baja el paro, pero nosotros no podemos seguir estando contentos porque, lógicamente, hay preocupación sobre la situación económica de muchas familias y hay 123.000 personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer y hay un 11% de tasa de paro que sigue siendo un paro ciertamente mucho más alto del que nos gustaría y del que tenemos la obligación de plantearnos como objetivo. Y, por tanto, nuestra solidaridad con todas las personas que queriendo trabajar no lo pueden hacer y nuestra vocación de seguir trabajando en el horizonte de crear y mantener puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Esto es algo que queremos seguir incidiendo porque nos parece especialmente importante cuando se valora un dato del paro. Reconocer que en Castilla y León tenemos un buen dato y claramente mejor que la media española no nos debe hacer olvidar en ningún momento que hay muchas personas de nuestra comunidad autónoma que lo están pasando mal, que tienen dificultades, que tienen problemas. Hoy hemos conocido también esa inflación subyacente y el dato de indicador adelantado del IPC y son datos que llaman la atención por lo negativo que supone y que dificulta a muchas personas también en Castilla y León llegar a fin de mes con sus actuales retribuciones. Y, sin más, lo que hago es ceder la palabra a la consejera de Educación para que les explique con más detalle el asunto que les adelanté al principio. Muchas gracias, consejero. Sí, he dado cuenta en el Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra actualmente la oferta de la gratuidad para niños de dos a tres años en la Junta de Castilla y León. Como saben, la educación infantil es una etapa voluntaria, no es obligatoria. La obligatoriedad comienza a partir de los seis años, pero para la Junta de Castilla y León la educación es muy importante, es muy importante en todas las etapas y también en esta, en la educación infantil, porque se contribuye a la socialización, se contribuye al desarrollo afectivo y físico de los pequeños, entre otros objetivos. Y también hay que recordar que la OCDE afirma que los alumnos que han asistido a educación infantil tienen mejores resultados en informe PISA que aquellos alumnos que no han asistido. Por tanto, todo lo que sea comenzar la escolarización en etapas tempranas es muy positivo para el sistema educativo para los alumnos. Ya dijimos en la pasada legislatura que una de las prioridades iba a ser avanzar en la gratuidad de la educación infantil. Y es lo que hemos hecho durante este tiempo en ir aumentando ese derecho social, porque va a ser un derecho para todos los potenciales niños y niñas de dos o tres años, concretamente cerca de 13.000 alumnos. Si vamos al padrón del 2021, 12.800 son los niños de dos años en Castilla y León. Si recordar también, como he dicho en varias ocasiones, que desde el principio quisimos contar con todos los centros que estaban ya prestando este servicio y que contaban, por tanto, con la experiencia en la ejecución de este servicio. No solo para los niños de dos o tres años, sino también de cero a dos que van a seguir ofreciendo este servicio. Porque éramos conscientes también de que las familias han confiado en estos centros durante estos años. Por tanto, contamos con todos los centros, tanto públicos, públicos del Ayuntamiento, públicos de la Junta de Castilla y León y con las pymes, que llevan años atendiendo, como digo, a estas edades con muy buenos resultados. Con todos ellos queremos aprovechar su experiencia, los recursos humanos y materiales que tienen y queremos, por tanto, contar con todos, de manera que sean los padres los que puedan elegir con total libertad a qué centro quieren llevar a sus hijos. Como saben, estas plazas se ofrecen en cuatro tipos de centro, como estoy diciendo, los centros públicos de educación infantil y primaria, los centros de educación infantil gestionados por la Junta de Castilla y León, los centros de educación infantil gestionados por ayuntamientos y entidades locales, titularidad pública de ayuntamientos y entidades locales, y los centros privados. Con esta red de centro nos aseguramos que haya plaza para todos los nacidos en el año 2020 y que el mayor número de familias pueda elegir el centro que más le interese, ya sea en el medio rural o ya sea en el medio urbano. Concretamente, se ha ofrecido a 682 centros, de los cuales 406 son públicos y 276 son privados. De los 406 públicos, 240 la titularidad es de ayuntamientos y 166 la titularidad es de la Junta de Castilla y León. Total son 60% son de titularidad pública y 40% de titularidad privada, aun con todo el servicio, es un servicio público porque está financiado con fondos públicos. Durante este proceso, inspectores de educación y técnicos de cada provincia han revisado el cumplimiento de los diferentes requisitos relacionados con los espacios, con las instalaciones, con la ventilación, con la iluminación, con los accesos, con la formación de los profesionales que tenían estos centros, tanto en los centros privados como en los gestionados por los ayuntamientos o las entidades locales. Y los que están incluidos, los 276, son centros que cumplen todos los requisitos para poder impartir esa educación infantil. También he incorporado y decir que aproximadamente el 75% de los centros de educación infantil y primaria será necesario realizar obras durante este periodo de verano para poder acometer esa escolarización. Concretamente, 103 centros de los 136 van a tener que llevar a cabo obras de infraestructuras para el acondicionamiento de estas aulas. Estas obras, como digo, se llevarán en verano. Las direcciones provinciales han realizado un exhaustivo estudio de las inversiones que se tienen que acometer y estarán preparados para el inicio de curso 22-23. En este momento, como bien saben, las familias están en ese proceso de admisión. Comenzó el 18 de abril. Se alargará hasta el 3 de mayo, concretamente hasta las 14 horas, para que puedan solicitar esa plaza que posteriormente, cuando se adjudique, será el proceso de la matrícula. Los criterios que se han hecho para la admisión son únicos para todos los centros. Cuando haya más solicitudes que vacantes, habrá unos criterios también de desempate. Criterios como la renta de la unidad familiar, la condición legal de familia numerosa, la concurrencia de discapacidad, la proximidad al centro de trabajo, entre otras. Como bien saben, la Consejería de Educación gestiona la admisión de los centros de su titularidad. De ayuntamientos y centros privados están gestionados por sus propios procesos, aun cuando tienen que estar coordinados con la Consejería de Educación. En este momento, las familias, los padres, pueden solicitar la admisión a plaza en cualquier sitio para coger el formulario y lo pueden presentar a través del portal de educación, a través de Trámita Castilla y León o presencialmente. También se ha hecho una aplicación informática para ir informando a las familias de su proceso. Estará ubicada en el portal de educación y solamente será una aplicación de consulta de sus solicitudes. Mostrará la relación de su solicitud, la puntuación obtenida cuando se haya producido a la baremación y también ofrecerá el centro que se la haya adjudicado. Concretamente, las plazas se adjudicarán a finales de junio, mediados de junio y, posteriormente, el plazo de matrícula coincidirá con el plazo de la matrícula del resto de las enseñanzas de educación primaria y secundaria. Respecto al personal, como bien saben, la normativa estatal establece que en estos centros tiene que estar constituido la formación de técnicos superiores de educación infantil y también unas horas del cuerpo de maestro. Por tanto, en este momento ya empezaremos a abordar el calendario escolar con las organizaciones sindicales a la hora de determinar las condiciones de este personal que, por ley, sabemos que tiene que ser técnico superior de educación infantil y, por tanto, es personal laboral. En definitiva, vuelvo a decir, con esta cuenta de información detallada que se ha hecho en Consejo de Gobierno, se pretende dar cobertura a los posibles potenciales 12.800 alumnos de educación infantil que durante este curso, para septiembre, tengan la posibilidad de estar escolarizados en algunos centros, como digo, con fondos públicos, financiados con fondos públicos, aparte de que la titularidad sea pública o sea privada en ese 60-40, que es el reparto de los centros que les acabo de informar. Y esto es todo lo que se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno. Así que muchas gracias y a disposición de lo que ustedes necesiten. Pues, muchas gracias. Cualquiera que tenga alguna cuestión, bien para la consejera o para mí mismo, pues estamos a su disposición. Sí, hola, buenos días. Para la consejera, sobre esto último que nos ha contado, me gustaría saber cuántos centros de los que han solicitado impartir esta educación se han quedado fuera. Cuántas contrataciones va a suponer por parte de la Junta la puesta en marcha de este nuevo servicio. Y en el proceso de selección que nos ha contado, ha dicho que los criterios de selección de ayuntamientos y centros privados serán los propios centros. No sé, no creo no haber entendido bien. Me imagino que es todo en global y que el proceso se realice en global. No sé si nos lo puede aclarar. Gracias. Sí, sí, gracias. Respecto a los centros privados que se han quedado fuera, es porque no cumplían los requisitos de espacios de ventilación y de titulación de los profesionales. Son unos 15-20 los que se han podido quedar fuera en este momento. Sí, es cierto, como bien saben, que hay un proceso de adaptación. O sea, que si tienen otros espacios o tienen otras instalaciones o en el futuro pueden contratar a esos técnicos superiores de educación infantil, que vuelvo a decir que es una norma estatal la que determina qué titulados tienen que atender a estos niños, probablemente se puedan volver a participar en este proceso. Pero en este momento no cumplían esos requisitos. Respecto a las contrataciones de personal, lo que ya saben que hemos comentado es que esto es un modelo que va a ser financiado por la Junta de Castilla y León. Por tanto, en aquellos que ya sean de ayuntamientos o de pymes, lo que hará la Junta es darles la cuantía para abonar las correspondientes nóminas. Y la contratación en los 136 que son de la Junta serán contrataciones ya de técnicos superiores de educación infantil, que es lo que comento. Tengo que abordarlo en mesa sectorial y sobre todo en mesa de laborales, porque es personal laboral con las organizaciones sindicales. Pero estamos hablando de un número de ratio por unidad. O sea, depende del número de alumnos que haya, pues habrá un número determinado de profesionales. Lo que sí que les puedo decir es que la categoría es una categoría del personal laboral y tiene que tener cada unidad cuatro horas del cuerpo de maestros. Estamos hablando de, bueno, en torno a unos 200, 300 personas, pero que eso es objeto de negociación con las organizaciones sindicales. Y respecto al requisito de que se tramite o no se tramite, los requisitos son los mismos. Lo que venía a decir es que la aplicación informática por la que se están ahora haciendo las admisiones, los de las privadas, centros privados o de los ayuntamientos tienen su propia aplicación y vuelca la información a la Junta de Castilla y León. Al siguiente proceso ya habrá un proceso único de solicitud y admisión. Pero el formulario es prácticamente el mismo, solo que lo tienen que presentar en este caso a los centros de titularidad privada o a los ayuntamientos de titularidad pública. Sí, buenos días, consejera. Tenía dos preguntas para usted y una para el portavoz de la Junta. En relación al tema de la educación infantil, la Consejería de Educación va a imponer un modelo educativo, unas directrices, digamos, un modelo tanto a pymes como a centros municipales que debe cumplirse obligatoriamente. Y la otra cuestión que le quería plantear es en relación a la LONLOE. Es verdad que Castilla y León permite que las notas sean numéricas en primaria y en la ESO cuando la LONLOE dice que no debe ser así. Y luego al consejero portavoz le quería preguntar sobre el asunto de las placas solares, porque el domingo en Tábara hay una movilización en contra de que se instalen placas solares o parques fotovoltaicos en zonas de regadío. Es una protesta de los agricultores y ganaderos, liderada en este caso por la Unión Regional de Cooperativas, por CACIL. Quería saber si la Junta de Castilla y León está preocupada por esto, va a reordenar el sector, tiene que hacerlo, no tiene que hacerlo. Bueno, pues va a permitir que o va a vincularse a lo que diga el Gobierno. En fin, ¿qué nos puede decir? Sí, gracias. Respecto al tema de los requisitos para los centros de titularidad privada, pymes o los de titularidad del Ayuntamiento, no se trata de imponer nada, se trata de que hay un Real Decreto, en este caso el 132.2012, de 12 de febrero, que establece qué requisitos tienen que tener los centros que quieran impartir de forma de escolarización la educación infantil. Por tanto, ahí tienes que tener unos requisitos tanto de espacios, unos requisitos de titulación y unos requisitos también de ventilación. Por tanto, es cumplir lo que establece una normativa estatal, que en este caso se acoge por parte de la Junta de Castilla y León, porque también existe esa normativa para la educación de 3.6, ya sabe que la etapa de educación infantil tiene dos ciclos, la obligatoriedad de la educación es a partir de los seis años, pero actualmente ya tenemos la educación infantil de 3.6 con unos requisitos evidentemente parecidos, prácticamente idénticos. Por tanto, es aplicación de una normativa estatal y una normativa de la Junta de Castilla y León, porque la hemos asumido como propia. Evidentemente no hay obligación de tener una educación infantil, puedes dar otro tipo de servicio que no sea educación infantil, pero cuando dijimos que habríamos un proceso para todo aquel centro que quisiera concurrir a esta convocatoria, evidentemente tienen que tener esos requisitos porque luego va a ser financiado con fondos públicos y va a tener la consideración de escuela infantil, de formación infantil desde el punto de vista de la escolarización. Por tanto, son criterios con carácter general para todos los centros. Respecto a la cuestión de la LONLOE, yo creo que lo hemos reiterado en muchas ocasiones, la Junta de Castilla y León no va a vulnerar nunca una ley orgánica ni nunca un decreto ley que deje tasado una serie de condiciones, pero sí que hemos dicho que todo aquello que tengamos capacidad de regular, que no atente y que no vulnere la ley orgánica, sino que tengas capacidad de tú con tus competencias desarrollarlo, lo íbamos a hacer para seguir mejorando el sistema educativo y para que este sistema que nos está trasladando el Ministerio de Educación no atente contra la calidad de nuestro sistema educativo y sigamos siendo una referencia en el ámbito educativo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por tanto, en este caso, cuando hablamos de las cuestiones de notas numéricas, la norma nos permite tener una modulación, en este caso de la titulación, nos permite conocer, que expliquemos qué titulación y qué capacidad tienen los alumnos. No es lo mismo poner un insuficiente que sea con un 1 que con un 4. Por tanto, hemos dicho que todo aquello que podamos desarrollarlo lo vamos a desarrollar. Igual cuando hemos hablado de los currículos, decir que en ese 40% que tenemos como comunidad autónoma de complementar, desarrollar y ordenar los currículos que se han hecho a expensas de la comunidad autónoma, pues desde Castilla y León lo vamos a hacer. Gracias. Antes de que intervenga el consejero, le preguntaba exactamente por el modelo educativo en la educación infantil, el modelo. Sí, le entendí que si imponíamos un modelo, no vuelvo a decir por eso, entendí que si imponíamos un modelo de que los requisitos son los que establece una norma y el modelo es un modelo que tenemos ya en la educación con carácter ordinario. O sea, hemos dicho que nosotros apostamos por la libertad de elección de las familias, lo hemos mantenido y lo estamos manteniendo en la educación infantil, en la educación primaria, en la educación secundaria. Como bien saben, tenemos centros de titularidad pública y centros de titularidad concertada. Todos son fondos públicos. La educación tenemos eminentemente pública, evidentemente gestionada con fondos públicos. Y esta parte de los tres años, vuelvo a decir que no es obligatoria, pero el modelo de educación es el carácter general tenemos en todo el sistema educativo, que por otro lado, tan buenos resultados nos está dando con los informes PISA y cuando evalúan el sistema y la calidad que tenemos en el ámbito de Castilla y León. Gracias. Y sobre la otra cuestión, sabe usted que los expedientes más grandes, los de mayor impacto son tramitados por el Gobierno y son los expedientes más pequeños, los de menos impacto, lo que son tramitados en el ámbito de la comunidad autónoma. Sobre los primeros, sobre los demás impactos, sobre los más grandes, el decreto ley que se convalidará hoy en el Congreso de los Diputados, lo que hacía es eliminar tramitación y, por tanto, facilitar su ejecución y disminuyendo el número de participación por parte de la sociedad. Nosotros, en lo que nos corresponde, que son esos expedientes más pequeños, los de menor impacto, hoy en día no hemos eliminado ninguna tramitación y, por tanto, estamos con el procedimiento de participación social y de abrir la oportunidad para que el conjunto de la sociedad y de los ciudadanos pueda opinar y pueda alegar sobre los mismos en toda la tramitación que pueda corresponder. Y eso es la idea que tenemos y lo que estamos manteniendo a día de hoy. Sí, yo quería preguntar a la consejera si hay un ratio ya cerrado para el tema de la educación de hace cuatro años. Habló de un tope de 20, pero, por ejemplo, entre los centros, los autorizados y los no autorizados preocupa el que, a lo mejor, una serie de padres se entran en esos centros y, a lo mejor, llegan a 13, 14, 15 y no cumplan ese ratio, con lo cual se quedarán prácticamente antes de arrancar el curso fuera de juego. Y luego le quería preguntar también por la tramitación de todo este proceso. Imagino que la Junta lo ha hecho con la mejor intención, la consejería de Educación, pero realmente ha conseguido cabrear a las asociaciones de centros autorizados, no autorizados, a la educación, yo creo que menos a la educación privada, colegios privados. Bueno, todas las asociaciones, federaciones de la pública, insisto, y los centros privados autorizados y no, están realmente cabreados con cómo se ha hecho todo este proceso. Hablan de falta de información, hablan de centros en los que se les han concedido aulas cuando los inspectores dicen que no han estado allí, otros que las han pedido y no se los ha autorizado. No sé si se ha percibido en la comunidad educativa esta sensación de despiste y de enfado. Sí. Respecto a las ratios, como le comentaba, que estamos en proceso de negociación con las asociaciones sindicales, la ratio sí que es un tema de barlón en mesa de laborales, que ahí también hay confusión de la mesa sectorial y de la mesa de laborales. O sea, esto se trata de personal laboral y su cometido se tiene que ir a una mesa de laborales, que por otro lado haya habido dos reuniones previo a todo esto. Y habrá evidentemente una ratio en la zona rural y la ratio en la zona, como los tenemos prácticamente en la educación de tres años. Es que hay que recordar que tenemos escolarizados prácticamente al 100% de los niños de tres años, de tres y cuatro años, están escolarizados en un sistema educativo. Y el modelo que se va a implantar para dos, tres prácticamente en cuanto a condiciones, pues es muy parecido. Entonces, es objeto de negociación con mesa de laborales. Y respecto a la percepción de, en este caso, de malestar de ciertos colectivos, pues es que aquí hay intereses contrapuestos. O sea, por un lado, unas asociaciones no quieren nada público y otro sector quiere todo público. Por tanto, aquí nuestro objetivo es mirar por el interés general y que, evidentemente, esté cubierto ese servicio, esté atendido la calidad de los alumnos. Alumnos que han estado, vuelvo a decir, en estos centros durante muchos años y van a seguir estando en cero o dos años. Y no me costa el malestar de todas las asociaciones. De hecho, en las reuniones que hemos tenido, que han sido varias con las asociaciones, no nos han transmitido lo que luego aparecía, por lo menos eso es lo que nos transmitían a nosotros. No había ese malestar. Y cuando habla de colegios es que son todas pymes los colegios privados, son pymes también. Prácticamente hay mucha más pyme que colegio privado. Y vuelvo a decir que las negociaciones se han llevado en mesa de laborales, ha habido informaciones en mesas sectoriales, pero sobre todo se va a llevar en el ámbito del personal laboral, porque vuelvo a decir que esto es un personal laboral. El objetivo es que un aspecto positivo que mejora la educación va a ser positivo para los niños, va a ser positivo para las familias. Y en este caso hay intereses contrapuestos que como responsables de la Junta de Castelo nos toca buscar el equilibrio para dar la satisfacción de ese servicio fundamental que entendemos como es la educación. Gracias. Hola, buenos días. Una pregunta para la consejera. Esa financiación de la Junta que va a llegar a los centros privados, ¿cuándo va a llegar? Porque sí que ha habido alguna queja de estos centros infantiles, de estas guarderías, diciendo que tendrían que adelantar y que no llegaría hasta dentro de unos cuantos meses. Sí, bueno, como saben estamos en abril, el curso comienza en septiembre, se están ahora las familias produciéndose el proceso de admisión, no sabemos realmente dónde se van a matricular las familias, difícilmente puedes adelantar algo que tienes que justificar que realmente tengas los alumnos ahí ya escolarizados. Por tanto, estamos, vuelvo a decir, en un proceso de construcción y de que ahora las familias se tienen que manifestar dónde quieren llevar a sus niños durante dos o tres años. El proceso será como cuando se hace cualquier otra subvención, pero primeramente tienen que estar matriculados los alumnos en los centros educativos. Buenos días. La secretaria de Estado de Igualdad aseguraba ayer en Salamanca que la Junta de Castilla y León no se preocupaba por los derechos de las mujeres, ya durante la pasada legislatura. ¿Cómo valoran estas palabras de la número dos del Ministerio y a qué creen o por qué entienden que defiende esto? Muchas gracias. Bueno, nosotros agradecemos cualquier visita del Gobierno de España. Agradeceríamos mucho más si vinieran a hacer cosas positivas por nuestra comunidad autónoma, si trajeran inversiones o proyectos que beneficiaran la vida de las personas. Agradecemos cualquier opinión sobre lo que la Junta de Castilla y León haya podido hacer en el pasado y agradecemos también cualquier sugerencia. Nosotros vamos a seguir actuando, garantizando la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, especialmente entre mujeres y hombres, y por tanto animar a cualquier persona y en este caso a la propia secretaria de Estado, que valore sobre lo que hagamos, no sobre lo que ella piense que vamos a hacer. Sí, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones. La primera es sobre la pandemia. En una semana los ingresos COVID se han, oye, perdón, en un mes se han duplicado en la comunidad. No sé si les preocupa esta situación y si tienen contacto con el Comité de Expertos en la Comunidad COVID. Y si es así, no sé si les han trasladado alguna recomendación, por ejemplo, respecto al uso de las mascarillas en interiores. Y luego, por otro lado, me gustaría saber si el resto de altos cargos, viceconsejeros o delegados territoriales que no han nombrado se mantienen en su puesto, aunque cambien en sí de denominación. Muchas gracias. Sobre el primero de los temas, efectivamente, los datos de la pandemia tienen que ser objeto de un especial seguimiento. La pandemia no ha terminado. Sería un error pensar que con la decisión de eliminar la obligación de uso en interiores de las mascarillas la pandemia finaliza y, por tanto, hay que seguir haciendo un seguimiento de estos datos y hay que seguir haciendo un llamamiento al conjunto de la población a la prudencia, que es lo que hacemos desde aquí. Por lo demás, la normativa es de obligado cumplimiento y, por tanto, serán los servicios de prevención de riesgos los que en el ámbito de cada centro de trabajo tengan que determinar la obligación o no del uso de las mascarillas por parte de los trabajadores. No es exigible respecto de los clientes y no es exigible respecto del resto de los ciudadanos que usted conoce. Hoy hemos hecho algunos nombramientos. Yo creo que en algunos de los principales escalones vamos concluyendo los mismos. En todo caso, quizá el principal punto a seguir completando sería en alguna de las direcciones generales. Aprobaremos la estructura orgánica de la Junta con las competencias de alguna de estas direcciones generales que pueda habilitar los nombramientos que puedan quedar. Pero, en todo caso, las personas que están desarrollando su trabajo, que muchas de ellas, lógicamente, lo se van a seguir haciendo en el futuro, pues lo hacen con plena intensidad, con plena dedicación y al pleno funcionamiento de la Administración. No me queda claro si el Comité de Expertos sigue existiendo en la comunidad y si tienen contacto con él. Gracias. Sí, lo que pasa es que la cuestión que usted planteaba sobre el uso de las mascarillas es una decisión de ámbito nacional sobre el cual las comunidades autónomas no tenemos capacidad de decisión. En todo caso, nosotros, como usted sabe, en el ámbito del Consejo Interterritorial apoyamos esa decisión y, por tanto, seguiremos en colaboración con el Comité de Expertos, pero siempre en coherencia y en cumplimiento de la normativa nacional que se vaya desarrollando y de los acuerdos del Consejo Interterritorial que nosotros estamos apoyando. Sí, no sé si este repunte de la pandemia, si se puede llamar así, está comprometiendo la atención primaria, la atención hospitalaria. Si de seguir esta tendencia al alza, no sé si pedirían alguna reunión con el Gobierno Central para ver cómo abordarlo, bueno, cómo se lo plantean y si está comprometiendo alguno de los servicios. Y sobre otra cuestión, para dejarlo claro, los cinco viceconsejeros que faltan de nombrar, entiendo que se mantienen los que estaban en la pasada legislatura, ¿no? Gracias. No sé si todos ellos, y por tanto no se lo puedo significar, pero varios sí. En todo caso, en cuanto completemos el procedimiento podremos informarle. Creo que alguno está vacante a día de hoy, con lo cual habrá que nombrarle y el resto, pues con carácter general, sí que es verdad que siguen en sus funciones. El tema… ¿Cuál está vacante? ¿Cuáles siguen sus funciones? Pues hablo de memoria, porque no es algo que hayamos visto en el Consejo de Gobierno, no, pero creo recordar que está vacante el que corresponde a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que renunció su anterior titular y está acumulado en funciones a otra persona actualmente y, por tanto, es un puesto vacante. Hay otros que están ocupados en este momento, pero hoy lo que no hemos hecho es ni nombrar sustitutos ni ratificarles. Por tanto, a medida que vayamos completando el proceso, les vayamos informando. Si hago un repaso de todos ellos, pues sí que iría viendo caso por caso la decisión, pero me da la impresión de que en el caso de los secretarios generales, de los consejeros, de los viceconsejeros y de los delegados territoriales, con carácter general en su mayor parte, aparte de estos nombramientos van a seguir en su actividad, pero no descarto que pueda haber alguna modificación y algún nombramiento y muy especialmente en el caso de alguna de las secretarias que está vacante, como esta que le he citado anteriormente. Y luego me ha apuntado usted por la incidencia de la pandemia. Es verdad que desde que comenzó este año ya veníamos viendo que el principal elemento a seguir, como usted ha apuntado, no sólo la incidencia, sino el impacto que tiene sobre la asistencia sanitaria. Es verdad que empezamos a ver que hay personas con COVID que acuden a los centros sanitarios en necesidad de asistencia. No siempre es fácil distinguir cuando se trata de personas que acuden por COVID o de personas que, en función de sus circunstancias, tenían una patología previa o unas circunstancias previas y el COVID es un añadido a ese factor por el que acuden a los centros sanitarios. En todo caso, la asistencia sanitaria está en muchas mejores condiciones o, dicho de otra forma, está menos comprometida que lo que estuvo en los peores momentos de la pandemia. Y, por tanto, desde ese punto de vista hay una respuesta adecuada por parte del sistema sanitario, lo cual no impide recordar una vez más la necesidad de que el conjunto de la población mantenga la prudencia y, muy especialmente, en el caso de las personas con más riesgo, bien por patologías previas, bien por edad o bien de las personas que tienen una relación directa con esas personas de mal riesgo. Que quizá ahí es todavía más importante el llamamiento a esa prudencia y a esa responsabilidad individual. Siguiendo con el tema de altos cargos y aprovechando que está la consejera de Educación, que ayer participó en la toma de posesión del nuevo rector de Valladolid junto con el resto de rectores de las públicas, creo que pocas horas después de esa toma se ha producido el cese de la viceconsejera de Universidades y hay un cierto estupor entre las universidades. Quería preguntar a la consejera si obedece a una remodelación de su departamento, si se va a reconvertir en otro departamento que lleve todos los temas de universidades. Sí, como comenta el consejero portavoz, cuando se esté todo reestructurado se informará y se explicará. Pero vamos, no hay ninguna, digamos, estupor por parte de las universidades. La relación con las universidades va a seguir siendo estrecha. Vamos a seguir desde la consejería colaborando intensamente con ellos. O sea, yo he tenido ocasión de hablar con, evidentemente, ayer en la toma de posesión y esta mañana con algún rector. Y la apuesta desde la Junta de Castilla y por las universidades y el peso de las universidades en la Junta de Castilla y León va a seguir siendo muy importante. ¿Va a haber una viceconsejería? ¿Va a haber, no sé, una dirección general o otro departamento? Evidentemente, no va a haber viceconsejería. Las viceconsejerías se han aprobado ya mediante decreto de estructura que se ha publicado en el veletín oficial de Castilla y León. Pero sí que estará una dirección general con un rango perecido a una viceconsejería, donde se aglutinarán todas las funciones, mejorando la eficacia, mejorando la coordinación y mejorando esa apuesta que tenemos de la ciencia, la investigación, la innovación y la parte de la universidad como educación superior encajada en toda la educación de la comunidad de Castilla y León. ¿Alguna otra cuestión? Sí, como siempre, vamos a abrir un turno con los profesionales que nos siguen por videoconferencia y en este caso lo abrimos con Encarna Muñoz de Soria Noticias. Encarna, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo tres preguntas para el portavoz. La primera de ellas es que ya dieron a conocer que la Junta revisará los contratos públicos ante el ascenso de los precios de las materias primas y me gustaría saber, pero me gustaría saber si les preocupa que alguno de los proyectos u obras ya aprobadas se puedan quedar sin ejecutar. La segunda pregunta es que si una vez formado el nuevo Gobierno sigue en pie el compromiso de la Junta con el plan Soria y qué piensa su socio respecto a planes específicos de este tipo, pues durante la campaña electoral no siempre se han mostrado a favor de que haya diferencias entre territorios. Y, por último, si me puede dar a conocer los datos de la provincia de Soria en relación a Ucrania y a los refugiados. Muchas gracias. No te he escuchado esto. Encarna, la primera pregunta. No sé si la habéis escuchado aquí vosotros. No, la he escuchado, pero la he entendido. Encarna, ¿puedes explicar tu primera pregunta? Sí. Si les preocupa que alguno de los proyectos u obras ya aprobados pueda verse comprometida su ejecución por el problema del ascenso de los precios de las materias primas. Gracias. Sí, ahora te he entendido. Disculpa que se te oía, pero no conseguí entenderte. La primera de las preguntas, la que tiene que ver con el impacto de las materias primas, esta es una realidad. Y es una realidad que está impactando de lleno a los contratos públicos. A algunos de los que estamos sacando en estos momentos, es verdad que pueden estar quedando desiertos porque a este precio hay posibles citadores que no se presentan y esto es una preocupación que tenemos todas las administraciones públicas y algunas de las que ya tenemos en marcha que no se pudieran desarrollar con el precio actual. Por eso, dentro de ese plan de medidas económicas y sociales ante el agravamiento de la crisis, uno de los asuntos fundamentales que planteamos fue el establecer un procedimiento para la adecuación de los precios de los contratos de obra en vigor, adaptándolas a las nuevas circunstancias de la inflación. Y esa normativa la aprobamos el mismo día que aprobamos el plan. Con lo cual, esto es algo que tenemos ya en vigor y creemos que el coste de este incremento para la Junta de Castilla y León, de acuerdo con ese acuerdo que tomamos el jueves pasado, serían aproximadamente 37 millones de euros. Por tanto, 37 millones de euros que vamos a destinar desde la Junta de Castilla y León a actualizar los contratos de obras, precisamente por el incremento de inflación, para evitar que ninguno de esos contratos que están en vigor quede parado, quede abandonado, tengamos que licitarlo y tengamos que verlo a sacar adelante con los consiguientes retrasos que podrían producirse. Por tanto, sí que hemos hecho esta tarea, sí que lo tenemos ya en marcha y está en vigor. El coste que estimamos es en torno a los 37 millones de euros. Junto con esta aprobación hicimos dos cosas añadidas, que es, en primer lugar, posibilitar, haciéndolo extensivo al conjunto de las corporaciones locales, que estas Administraciones se adhieran a este procedimiento. Por tanto, que este procedimiento de actualización de los contratos de obra pública en función de las condiciones de inflación no sea algo exclusivo solo para la Administración autonómica, para la Junta de Castilla y León, sino que se pudieran adherir las corporaciones locales, ayuntamientos o diputaciones provinciales que así lo decidieran. No es algo obligatorio, es algo voluntario, pero se les abre esta posibilidad a través de esta decisión de la Junta de Castilla y León. Yo creo que muchas de ellas van a querer unirse a ese procedimiento. Es algo que hemos hablado con la Federación Regional de Municipios y Provincias. Es una oferta que les hacemos y que pueden voluntariamente cada Administración acceder o no. Y, finalmente, yo tuve la ocasión de escribir una carta a la vicepresidenta del Gobierno solicitándola que ampliara las materias primas y los costes por los cuales se podían actualizar esos contratos de obras públicas a la inflación, porque lo que se nos había habilitado dentro del ámbito nacional no era para todos los gastos posibles. Y, por tanto, sí que es verdad que es algo que hemos pedido, porque somos conscientes que, a pesar de este incremento de 37 millones de euros y yendo al máximo de lo que nos permite la normativa, quizá haya algunas obras que, aun así, se puedan quedar un poco en el límite de lo que es el coste respecto de su financiación en el contrato de adjudicación más la actualización, de acuerdo con el procedimiento que hemos podido acordar. Me plantea usted qué posición tenemos en relación con el Plan Soria. La posición es de cumplirlo y, por tanto, lo queremos llevar a cabo. Es verdad que el Plan Soria tiene la singularidad de que se desarrolla en un ámbito territorial, NUT3, que tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y, por tanto, este es un ámbito en donde sí que estamos muy comprometidos, todo el Gobierno de Castilla y León, para apoyar a aquellas zonas de la comunidad con especiales problemas, con especiales dificultades, porque uno de los grandes objetivos del Gobierno es luchar en favor de la cohesión territorial de Castilla y León, de la igualdad entre los territorios y, por tanto, toda iniciativa que garantice esa cohesión territorial, que garantice el apoyo a las áreas territoriales con más problemas, con más dificultades, pues, lógicamente, tiene el respaldo del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Y, finalmente, me preguntaba usted alguno de los datos de Ucrania que pudieran afectar a Soria, pues, en el caso concreto de la provincia de Soria, si hablamos de sanidad, donde le dije que para todo Castilla y León las tarjetas sanitarias eran 2.396, en el caso de Soria son 194, las que se han otorgado hasta el día de hoy, y en el caso de los 754 alumnos, en Soria son 48, los alumnos que en este momento procedentes de Ucrania están cursando sus estudios en los centros educativos de Castilla y León. Pues, la siguiente parada va a ser en la provincia de León. Carlos Domínguez y León, adelante. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, tenía un par de preguntas para la consejera, pero quería empezar por una pregunta para el portavoz, a ver si consigo aclararla, porque ya es la tercera órbana de prensa que la planteo. Se trata del compromiso de Mañueco realizado aquí en León, que para después del verano pasado se pondría en marcha un plan de ayudas directas a las empresas, por la crisis sobre todo del coronavirus, de 200 millones de euros, es decir, prácticamente la cuantía que recibía de manos del Gobierno de lo que se adeudaba, del pago del IVA que se había ganado en la sentencia. En la primera ocasión que lo pregunté todavía no había Gobierno formalizado y, por lo tanto, no había decisión al respecto, o por lo menos respuesta, y la semana pasada al presidente tampoco me pudo concretar si efectivamente se iba a retomar ese compromiso. Entonces, quisiera saber si va a ver o no va a haber ese plan de ayudas directas a las empresas de 200 millones financiado con el dinero del IVA, para no tener que volver a preguntar sobre ello. Y a la consejera de Medio Ambiente, dos cuestiones. Uno, respecto a los aspectos retributivos que ha mencionado de los nuevos docentes que van a tener que hacer frente a la gratuidad de la educación infantil, gramo de dos años, saber si, porque ha estado comentando un poco del proceso por el cual se financiaría esos salarios a esos trabajadores a los centros que no son propios y cómo se pagaría a la propia Junta los salarios de los centros propios, saber si puede haber algún caso en el que haya algún tipo de diferencia salarial o, queda claro de antemano, que va a cobrar lo mismo de un centro privado concertado, de un centro municipal o de la propia Junta de Castilla y León para hacer la misma labor. Y por otra parte, creo que es la primera ocasión por lo menos nosotros tenemos de preguntarle, en el pacto de gobierno alcanzado en la Junta de Castilla y León, entre el Partido Popular y Vox, hay un punto 16 que habla del derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos. Eso forma parte de ese acuerdo y entendemos que se debe cumplir por las dos partes. Mi pregunta es, ¿va a haber pin parental, que es exactamente lo que quiere decir esta frase, implantado en Castilla y León, o por lo menos lo teme, que el Partido Vox, su socio de gobierno, como hizo en Murcia y como llegó a hacer en Andalucía también presionara para que lo hubiera? Gracias. Pues quizá comenzando por la primera pregunta. Nosotros, desde que lo anunció el presidente, hemos puesto en marcha algunas medidas de apoyo a las empresas nuevas y específicas vinculadas a la recuperación económica, medidas que además hemos intensificado en ese programa que presentábamos la pasada semana y que iremos incrementando los gastos e inversiones en favor de las pymes y de los sectores productivos. Ambas cuestiones las vamos a colgar en la página web de la Junta de Castilla y León, garantizando la transparencia, tanto las que tienen que ver con la recuperación como las que tienen que ver con la situación de agravamiento de la crisis. Y le confirmo que la suma de ambas será superior a los 200 millones de euros que comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, la pregunta es sí. La Junta de Castilla y León garantiza que podremos presentar y hacer balance de una serie de actuaciones adicionales en favor de los sectores productivos por un importe superior a los 200 millones de euros vinculados tanto a la recuperación económica como a medidas relacionadas con el agravamiento de la crisis. Sí, gracias. Respecto, Carlos, respecto al tema educativo, en cuanto a las retribuciones del personal técnico superior de educación infantil que va a tener que estar desempeñando el trabajo en estos centros, hay que reconocer y distinguir lo que son trabajadores, en este caso, de la Junta de Castilla, aunque tienen su propio convenio colectivo y, por tanto, se les retribuirá en virtud de su convenio colectivo al convenio colectivo que puedan tener en el ámbito de los ayuntamientos o en el ámbito de las pymes. Por tanto, ahí va a ser un tema de relaciones laborales de los trabajadores que ahora están con sus empresas. Lo que sí se tiene identificado es un porcentaje de módulo que se va a abonar a cada una de las unidades educativas que participen en este proceso. Pero, evidentemente, la nómina y los convenios colectivos son los que regulan las condiciones laborales entre el trabajador y la empresa. Y respecto a la segunda cuestión del derecho a la libertad de educación de las familias, que lo hemos reiterado en varias ocasiones desde la Junta de Castilla, desde el ámbito educativo, el artículo 27.3 de la Constitución establece esa posibilidad de que las familias puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. Avalado, como bien sabe, por el Tribunal Constitucional, por tanto, es en ese entorno donde recogemos ese derecho a la libertad de educación de las familias. Que en el ámbito de Castilla y León, como bien sabe, está establecido en que las familias conocen el proyecto educativo de centro, las familias determinan dónde escolarizan a sus hijos y, en el caso de la educación, como bien sabe, prácticamente es un 70-30, 70 público-30 concertado en ese ámbito y en esa posibilidad de las familias de elegir la educación de sus hijos. Y con la escolarización de dos o tres años estamos manteniendo prácticamente el mismo sistema, recogiendo la profesionalidad de todos los trabajadores y ofreciendo también a las familias la posibilidad de ser un centro de titularidad pública o centro de titularidad privada. Pero vuelvo a insistir que en todo caso son un sistema público financiado por fondos públicos. La diferencia es el sujeto que imparte esa enseñanza. Pero no deja de ser fondos públicos gestionados por la Junta de Castilla y León. Pues vamos a cerrar hoy en Segovia con Begoña Rincón, de Segovia Udaz. Cuando quieras. No se puede. No se puede. No se puede. Hola, muy buenos días desde Segovia. Aprovechando la presencia de la consejera, saber en qué punto se encuentran los trámites del Instituto de San Lorenzo de Segovia, precisamente en esta semana en la que el Partido Socialista ha vuelto a criticar o a denunciar la tardanza en este proyecto. Y al portavoz, la convocatoria de elecciones obligó a aplazar una reunión prevista entre el presidente de la Junta y la alcaldesa de Segovia. Saber también si ya hay alguna fecha para ese próximo encuentro y, por último, conocer los datos relacionados entre Ucrania y Segovia. Gracias. Plantea usted dos cuestiones. El tema de Ucrania, Segovia, el número de personas que ya tienen en la agenda sanitaria son 277 y alumnos que están en los centros educativos procedentes de Ucrania son 90. Y respecto de la reunión del presidente con las representantes de las corporaciones locales, sabe usted que el presidente siempre ha tenido esa mano tendida, esa puerta abierta al mundo local. Él proviene, además, del mundo local. Tiene una sensibilidad especial hacia los ayuntamientos, hacia las diputaciones provinciales y, lógicamente, en espera de que se puedan ir estableciendo fechas de todas las posibles reuniones, pues el contacto con los alcaldes, con los presidentes de diputación por parte del presidente de la Junta de Castilla y León es constante. Él tiene la puerta abierta de su despacho para ellos y también para los representantes del conjunto de la sociedad. No está definida la fecha para esa reunión, pero, lógicamente, sí debe quedar claro que la disposición de acuerdo y diálogo con el Ayuntamiento de Segovia sigue siendo permanente en este momento y de cara al fruto también. Gracias. Respecto al tema del Instituto, como bien sabe, nuestro objetivo era tenerlo cuanto antes. Se produjo una resolución del contrato por incumulimiento de la empresa adjudicataria. Es lo que ha hecho que tuviéramos que resolver el contrato y volverlo a tramitar la licitación. Va en las fechas previstas, concretamente, pues para agosto-setiembre ya estará iniciado el proceso. Pero vuelvo a decir que fue el incumulimiento de la empresa y luego la restricción de esa resolución, pues sí es un trámite complejo que ha tenido sus tiempos. Pero vamos, va en plazo y en trámite. Si hay alguna pregunta más es el momento, pues aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias a todos.